Vamos a ocuparnos del movimiento turístico. Nos dimos otra vuelta por la terminal para advertir que poco a poco se va recuperando la demanda de pasajes hacia las costas del Pacífico. Sí, las empresas han tenido que poner refuerzos porque antes no había prácticamente venta de pasajes y ahora ha vuelto la demanda. Sin embargo, es la costa atlántica, dicen la gran vedette de esta temporada. Si bien vacacionar en Chile es una idea para muchos mendocinos descartada, para otros no lo es tanto. Por eso, de a poco comienzan a reactivarse los servicios hacia ese destino y muchos mendocinos deciden viajar a pesar del recargo al dólar turista y de los conflictos sociales del vecino país. Actualmente, las empresas de colectivos trabajan con dos salidas a la mañana y dos a la tarde. El pasaje ronda los 1.500 pesos. ¿Va completo el colectivo? Sí, todos los días. Se ha reactivado un poco, ¿no? La gente se está animando un poco más a ir a Chile. Yo creo que sí, 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 no, mucho temor no le tienen. Hay que tomar las precauciones del caso nomás. En las rutas saben hacer cortes, en las rutas saben hacer cortes, te demoran o te desvían un poco, pero... ¿A ustedes les ha pasado alguna vez? No, no, nosotros en el caso de nosotros no. Y no salir a una hora de la noche o lugares que son críticos y evitar eso. ¿Y la gente está prefiriendo más incluso viajar en colectivo y no tanto en su auto particular? Estamos viendo eso, sí. No se ven las colas de auto que se veían antes. Se han achicado un montón. Estuvimos en Córdoba como dos semanas y muy bien, hermosa ciudad y ahora vamos de regreso. ¿Se va de vacaciones? Me voy de vacaciones a mi patria, a Chile. A Viña del Mar se va. Sí, sí, justamente voy a ver cómo está mi familia porque se comenta que desgraciadamente está muy malo Chile. Estoy volviendo ya. ¿Estás volviendo? En casa de mi hermano. ¿De dónde sos? De Tucumán, de Concepción. Bueno, ¿cómo te recibió la provincia? Espectacular la provincia, muy lindo todo. A pesar de este repunte, los destinos clásicos como la Costa Atlántica y Córdoba son esta temporada los más elegidos junto con la ciudad de Bariloche. Los colectivos parten llenos todos los días y las empresas debieron reforzar los servicios por la demanda. Los precios de pasajes ida y vuelta en estos casos son los siguientes. Hacia Córdoba, alrededor de 4.800 pesos. Mar del Plata, 9.000 pesos. Y Bariloche, 8.000 pesos. En todos los casos, hablamos de la suma total de pasaje de ida y vuelta.